soy de la palma por si no se nota por el acento voy a hablar un poco cantando estudié comunicación audiovisual en salamanca pero sólo hice dos años de carrera sobre contar ahora qué pasó en 2009 empecé el blog y hablo de idiomas español inglés español más o menos y chapurrotos 3 me refiero que entiendo algo alemán pero eso ni lo cuento y yo que sé si estoy en portugal o en italia o en francia en francés entiendo pero hablarlo no pasó de yo compré pan que yo no entiendo en francés he vivido en suiza en japón bueno en suiza estuve casi dos o tres años pues una pareja por allí en japón me fui con una working holiday visa pero me vine a los tres meses pero es otra historia y ahora desde hace como dos años estuviendo en polonia yo estaba haciendo segundo de carrera 2009 2010 tenía un blog personal lo típico de aquella época de los blogs y tal y ese blog pues lo leía no sé 200 personas al mes y un mes antes de irme de viaje empecé a visual de viaje por compartir porque había cosas que encontraba y veía que no están en internet y voy a compartirlas así la interna antes no había ni es que 2009 en facebook era no había casi este existía pero no existía twitter era una web que era bastante fea y total que junté vuelos para una cosa que llamé el inter rey a net y estuve viajando dos semanas hice madrid milán de mirán fui a berlín de berlín fue estocolmo esto como fui arriba y de riesgo a londres con 20 euros al día y tal y empezó a escribir sobre eso y el blog pasó de 300 personas al mes a 10.000 personas y un amigo me dice coño porque no montas un blog digo pues de viaje y pues sí pues no es mala idea yo este wordpress no sé nada pero bueno yo te ayudo y luego me pasé una cosa muy curiosa con el nombre porque me puse a pensar el nombre y tal y me costó porque yo tengo un nombre chachi y tal y un día de fiesta hablando con un amigo mío del colegio le conté lo que tenía planeado hacer de viajes de cierto tremendo viaje te vas a pegar digo coño me apunté en el móvil le puse una alarma al día siguiente y ponía tremendo viaje por si acaso porque estaba bastante bastante de fiesta y nada 2009 decidí dedicar 2009 2010 a montar el blog de hecho lo que hice fue me puse para febrero para sacar asignaturas que tenía pendientes del primer segundo de carrera y dije bueno después es todo el blog un año y después ya vuelvo a la carrera estamos en el año 2020 y hace 10 años que tenía que haber vuelto a la facultad y no he vuelto pero eso es otra historia que es una cosa que me da un poco de pena haber acabado la carrera pero bueno total que en 2010 hice una vuelta al mundo qué fue una cosa como usted como ya prisa quiero ver un montón de cosas en dos meses y en ese tiempo la universidad total que eso llevo una pequeña bola de nieve con el blog y pero empecé a viajar bastante llegó un punto que viajaba esos dos minutos me dice que de viajar a lo mejor dos tres meses al año llegar a viajar 7 8 meses no es forma muy sostenible para mi economía pero bueno no sé en ese tiempo yo realmente no tengo en cuenta los países que estaba si tengo una lista y tal sé que son entre 60 y 70 pero por ejemplo a japonés dos nueve veces porque me acuadraba porque no estoy en asia y yo lo que hacía era aprovechar ya que cruzaba el charco y me digo bueno el charco me iba a asia y yo pues ya que estoy por aquí estoy dos meses al final tiempo tengo el ordenador tenía para hacer mis cosas y tal lo que tenía que hacer de trabajo bueno que cuando eso no había digital no más pero 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 bueno era lo que era yo también y poco a poco fui con el blog y tal y llegó un punto que realmente no me dio el dinero que me tenía que dar y y bueno una experiencia de aprendizaje tremenda es decir el tema de los viajes que es lo que lleva que lo reciente de la siguiente diapositiva es de como todo esto que a lo mejor alguien lo ve como esto es una vuelta de viaje estaba gozando para mí realmente fue una experiencia de aprendizaje integral porque al final verte solo x meses al año lo quieras o no eso te da tablas y el tema del idioma yo al final es una cosa que también tengo un dispositivo ahora así que bueno podemos hablar un poco de perdón que estoy ese tiempo que no hay una charla estoy un poco nervioso el tema del minimalismo ya gente yo la gente sabe de dos tres días con 20 kilos de equipaje y dios me va en mi cabeza y al final por una cuestión económica por no estar pagando por facturar y por tiempo porque al final tienes que ir antes al aeropuerto facturar la maleta esperar por la maleta al final es una vez al año no pero si vas de viaje 25 o 30 veces al año en verdad son son horas y horas de tu día y el dinero que aquí pongo por ejemplo la cuenta mía porque 2017 creo que fue cuando rellené empezó a cobrar más por las maletas más grandes y tal y esta maleta me la compré en 2018 por 40 euros y es la que yo usando todo en todo bien por el año pasado último viaje grande que hice que fuera shanghai hong kong y y japón que estuve tres semanas y con esa mochila y no tuve problema la vez ropa una vez o dos y ya está al final es cargar lo que te hace falta y lavar ropa por al final ya un montón de cosas por si por si si por si sal por si tal y al final a malas malas la puedes comprar el tema de los idiomas yo tenía que haber aprendido alemán porque estoy viviendo en suiza un par de años pero pasa que la gente en suiza tiene acento es como no sé como viste a la palma aprender español que amo la gente de madrid no los entiende y bueno la gente de stuttgart no entiende a gente de suiza pero el tema de los idiomas al final hay muchos vídeos en internet o aprende inglés en con facilidad al final vendiendo al final lo que hay que hacer es traquetar el idioma si tú usarlo no queda otra ponerla poner la play en inglés en vez de en español acostumbrarte a vivir con el idioma al final y eso es una cosa que hace 10 años 15 años no se puede hacer tanto como ahora pero ahora tenemos internet y al final tengo unas cuantas herramientas por ahí puse duolingo puse menry que son las dos parecidas son tienen unas opciones de pago pero no no yo la necesidad de pagar si la opción gratuita va bastante bien los master limbi y drop son para vocabulario y lengua y transfer la descubrí hace poco es unos audio cursos para aprender hay uno de inglés para hispanoparlantes y está bastante bien yo tengo a mi madre como de experimento de todas estas aplicaciones y tal el tema de la movilidad de el asmus plus la volcán de divisa que era algo que tenemos que tratar veo que me veo que voy bien de tiempo pensaba que no iba a ir de tipo pero sí voy y yo me fui a japón en yo rompí con mi pareja en suiza en 2017 y subí esta oportunidad de ir a japón con una working de divisa que yo de apurado solamente habían 250 plazas en españa y conseguí una y después resultó que no hay tanto problema por las plazas porque no había tanta gente tan loca como yo para irse a ir a japón y me fui a osaka vivía en un hostel viví la misma élite era dos meses dos no casi tres y al final me vine me vine porque también me pasó una cosa me di como un mes al fin de la gente un mes para japonés en invierno y yo no hay un mes voy a pensar las cosas y si no me vengo de casa y a la semana de ese mes fuera me di un apendicitis en tailandia y estuve en el hospital una semana y pico que podía estar menos días pero seguro pagaba y bueno pues hasta que esté bien como estoy solo así que chico la factura fueron casi 3.000 euros lo más gracioso fue que el seguro de viajes pagó toda esa factura y tal y luego tuve que pagar aparte como 4 euros por las botellas de agua así como en el de cristal con botellas al final y ahora lo que me río como una versión lo siento lo que me refiero es que ahora hay un montón de oportunidades aunque no se puede viajar y tal de crear conexiones de empezar a crear algo y aprender algo por el final yo ahora estoy con el tema del café como proyecto B porque el tema de los viajes ahora mismo está un poco complicado dicho desde la pandemia me compré una cafetera no barata y estaba un montón leyendo sobre el tema y voy a montar un blog sobre cafés el mes que viene y ahora mismo si es decir hace 10 años cuando yo empecé 11 años cuando empecé con esto la conectividad y la posibilidad de acceso a la información es que es una locura si yo lo pienso y me asusto para las cosas como aquí el abuelo cebolleta hablando estas cosas pero yo por ejemplo vi un vídeo ayer vi un vídeo un canadiense sobre una cosa de café le escribí al fulano y el tipo nada una pregunta una chorrada a los 10 segundos pues 10 segundos al momento de escribir tal el tipo me respondió y me solucionó la duda y el acceso a ese conocimiento que a lo mejor antes me había llevado libros no sé qué no sé cuánto ahora es una espapita suave no es que sea fácil pero muchísimo más fácil que hace 10 años y ni que hablar de hace 20 o 30 años la velocidad de internet es que yo iba usando internet desde el 97 cuando tenía 10 años por ahí y no sé me asusta sabes como como ha crecido todo las posibilidades que hay y que lo usamos el teléfono para para jugar al fornite y para mandar whatsapp tener una escopeta para matar bosca entonces para que me sirven los viajes porque estamos hablando de esto de la transformación como persona que suena un poco un rollo muy muy hippie tal pero al final todo este tema del café supuestamente tiene que hablar de viajes y tal si yo tenía la exposición a ir a cafeterías en sitios ha estado en algunos países productores pero no que haya ido expresamente a colombia a ver temas de país de producción de café sino que he ido a colombia por trabajo con el blog y tal y la casualidad de haber sacado en el cafetero y como que son cosas que poco a poco te van impregnando sabes que tampoco una cosa que tú dices tu voz soy el mayor friki de esto pero yo te quedo y llega un punto y dices coño pues es interesante y vamos a aprender más sobre esto y no sé la curiosidad no de viajar de ver cosas y tal es un poco cansado y es un poco coñazo y no es cómodo 10 años viajando sin apenas dinero y mucha gente me dice no pues yo prefiero una semana nueva york como un campeón y y gozar y tal y bueno no sé que yo con los 3000 euros que te va a estar que se gasta una persona entre comillas normal en ese nueva york un hotel y tal yo lo molesto y me estaba 45 meses en asia que hablando de aprender idiomas cuando se vuelva a poder que ya sabes cuando es a día de hoy joan yo bueno yo también soy un poco particular no yo antes que irme a londres a la aventura aprender inglés y un trabajo vital a lo mejor me iría siendo por ejemplo un diploma en turismo no que es mayor que hemos bastante gente de este tema aquí me iría 45 meses a asia me buscaría yo que ser a un empresario español que esté en una empresa por allí o que tenga montado un hostel o algo que empezaría a ver coño que fue lo que estoy en la carrera o de lo que me interesa en lo que puedo yo aprender más y al final va a estar aprendiendo de alguien que tiene un montón de negocio en otro país que se ha mandado todas las otras vidas y por haber como yo si yo al final lo pienso en dinero y en tiempo si alguien me hubiera enfocado a lo mejor ya no cinco o seis años pero bueno yo cuando empecé con esto era algo muy nuevo muy 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 nuevo si no había una categoría nueva el tema de los blogs de viajes y tal y nada que le diría al carlos 2020 2010 me acordé ayer haciendo las diapositivas que salen callejos viajeros en 2009 ahí soy yo súper joven y un poco me repito en las cosas que había hecho patricia antes crear una red de gente que te pueda ayudar y que tú la puedas ayudar también yo en mi caso por ejemplo no me importa ayudar a la gente con mis amigos o conocidos cuando se van de viajes me da un poco de coraje no que la gente se ha extendido además pero es un rollo mío personal solucionar un problema no ser una vida mía esas todo el mundo me acuerdo yo cuando empezó todo el tema este emprendimiento a tope y tal todo lo que es el nuevo facebook y tal al final de esos de mil una pero vamos a poner un ejemplo si es muy a lo loco una para tu tío tiene una panadería vale instalado y está la pandemia la gente no puede no tiene miedo de comprar pan a lo mejor a mí no se me ocurriría si mi tío fuera panadero son vital de temas de marketing y tal de día con llevamos con una forma de hacer marketing online o de ser marketing offline también sabes no de vender el pan a domicilio diferentes panes y tal y que la persona por nota que venía la panadería nosotros vamos y busca la forma de eso que el cliente tal y luego no sé esto es a loco no si buscar alguna empresa de que haga una cosa parecida y unir fuerzas y tal si un poco el chico de las ideas no al final soy un modo bastante contemplativo las ideas y tal pero algunas salen no y oportunidades hay lo que hay oportunidades en como en coñerías y la cosa más chica tal es lo que hablan de la long tail a la cola larga si gente que le gusta una cosa muy específica y tal y al final la hebra yo que sé mil personas que les guste eso pues a lo mejor esos mil 50 100 pueden ser tus clientes al final y con eso puedes vivir o puedes pagarte parte de tu vida él no ya lo tiene eso eso no tendría que tatuar porque yo he tenido esa filosofía de vida todos estos años y una cosa que se está loco esto no te va a decir que no y tal igual yo lo digo si no pues nada si mira si acabo viviendo en polonia y bueno pues puedo quedar por aquí unos días tal conocí a mi pareja y mira ahora está pago el esquilérico 20 minutos al día durante un año son 120 horas al año esto no es una cuenta de primaria sino que al final poco a poco dedicarle un rato a los proyectos y de una forma enfocada va a ser más lo que se llama el efecto el efecto el campo del efecto compuesto aunque poco a poco va sumando sumando y al final es una montañita compra bitcoin esto no lo puedo avisar el del pasado si tuviera un deloyen pues decía mira compra bitcoin le daría las perras y todo y bueno nos quedan cuatro minutos para cualquier cosa menos dinero está mi correo que es infarroba tremendo viaje y los enlaces están en en el ahí en el chat arriba estarán pues si no me quito pues están abajo y las redes sociales donde ando que suelo echar mucho tiempo por ahí así que perdón si hablaba muy rápido si se me ha dejado muchas cosas pero me he puesto un poco un poco nervioso y y y y y y y